Soy fan de ti Soy fan de ti, de tus medidas de maniquí De imaginarte en un escaparate, de que te dejes el fin No me dejas que de mi opinión es a ti, no te importa Por tantas razones el fan no lo puedo evitar Porque si, porque te pones tan presumida Es que me vas a arruinar la vida Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas Tan solo soy un espectador Soy fan de ti De los vestidos carmesis De tus excesos de equipaje De que te arregles para mí Soy fan de ti De tus maneras de brillir Eres un corazón salvaje De lo que dicen por ahí No me dejas que de mi opinión es a ti, no te importa Por tantas razones el fan no lo puedo evitar Porque si, porque te pones tan presumida Es que me vas a arruinar la vida Y que si lo digo yo, siempre me matan las despedidas Tan solo soy un espectador Porque si, porque si, porque si Prueba superada ¡Gracias!